Voy a subir un poquito el audio del juego Ahora me toca recuperar lo perdido Que se dice Pero bueno, no importa Esto como era El control de creador Ah, ya estoy Ahora empiezo Ah, ya estoy A ver que tal se nos da la cosa esta La verdad es que hace bastante que no entro Así que espero que se me dé medianamente bien Sí, bueno Hola que tal, Tito Me voy a dar durísimo a esto de matar gente Da igual las puntuaciones Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Ceante. Alicia. Gracias. Gracias. acerque el tren otra vez. Esto no se cae, esto tiene que poder explotar de alguna manera. Aquí hay un... Perfecto. Vale, ya tengo claro esto de aquí también. Y esto... Ah, ya lo puedo tirar. ¿Vale? ¿Vale? A ver... Que no me distraiga. Vamos a ver esto de aquí... Este nada. De lo suyo es que hubiese varios. Hay uno... Dos... Aquí, aquí. Ah... Carab... Bueno, supongo que esto cada vez que haya una... Una avalancha de estas de nieve... Podré usarlo. A ver estos que pueden hacer. Voy a matar a los jugadores de hockey. Acá no lo puedo tirar. Vale, atrás de los jugadores de hockey. ¿Y qué le puedo tirar a esto? Vale, no puedo tirar nada. Vale, tengo que quitar a la despachadora esta de aquí de alguna manera también. Vale, bien. Vale, bien. Esto no... No, esto cae para el otro lado. No, 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 no quiero comenzar la nueva partida 2 de 2 Madre mía, que manco Vamos a ver aquí ¿Qué tenemos para poder despojar? Bueno, esto, claro, esto es un... Esto es un clásico, esto también Esto no Bien Aquí la cosa es que este del carrito debe... A ver, vamos a ver... Este del carrito tiene que venir aquí a los hot dogs y explotar de alguna manera No sé cómo hacerlo Vale, ya sé cómo hacerlo Claro, es... Bueno, lo lanza... Llega hasta aquí Vale, de acuerdo Y mata a este Vale, muy bien Pues ya tengo claro cómo matar a este Bueno Madre mía, que mal Mal todo, eh Vale, y a este también tengo claro cómo matarle Vamos a hacer que... Vamos a matar a este cuando pase por aquí Vale, vale A este tengo que matarle de esta manera Ahí está Ahí está ¿Pero qué hago? ¿Por qué lo tiró ahí? Vale Tengo... Gracias. 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 Mira, no tengo mas!? No puedo volver a la prisión de payasos. Esperate, que este debe poder matar de alguna manera. Vale, 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 ya lo tengo claro. Mira, tiene que poder pasar el coche por aquí. Tiene que poder pasar algún coche. Y aquí está el payaso dando vueltas. Bueno, el payaso realmente no tengo que matarle. ¿Va a aparecer la ventisca o no va a aparecer la ventisca? Ah, postulado por este. Ya no está postulado. Vale, ya sé dónde lo tengo que dejar. ¿Aquí? No, un poquito más atrás. ¡Triple kill! ¡Triple kill! ¡Triple kill! Vamos bien. ¿Tiene todo? Tiene todo. ¿Esto cómo lo puedo romper? Ah, vale, ya sé cómo. Ahí está. Vale. Ya lo tengo. Ya está claro esto. Veamos cómo se reúnen todos ahí. Ay, avistamiento de ángeles. Vamos allá. Aquí han metido una rampa, rampas por todos lados eh, muy bien, tengo que matar a esta. Vale, está claro como tengo que matarla, espera un momento, no me puede ver la policía. Los tres que tienen que ir al infierno conmigo están muertos, ahora necesito llegar a 65 muertos. A ver, esto lo he hecho fatal, fatal, he desaprovechado mucho. Voy a esperar a que venga. Uno menos. El payaso este creo que lo puedo matar. Ah bueno, estos se generan solos, que bien. Venga payaso. Que va a ser el cielo de los payasos. Más ángeles. A favor ofendente el tren, perfecto. No sé cómo, pero esto tiene que servir para algo. No sé cómo, pero esto tiene que servir para algo. No sé qué, pero esto tiene que servir para algo . Paseos en la zona. Se suma un minuto. Paseos en la zona... Me hagas lasbot voorstras. Te déjame irse a mi... Te déjame irse a ti, pero te déjame irse a un minuto. No, no lo puedo encontrar. ¡Vamos, por ahora! Los ángeles, venid a mi ángelitos. Esto no sé yo es que, bueno aquí, si hubiese alguno más, eso es ahí. Venga, llenaos los cuatro. A ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué grande! Concila. Vale, tengo 2.45 para esto. Vale. ¿Esto qué es? Botes cercanos rescatados. No sé si voy a usarlo ahora. Ah, vale, vale. Tengo que tirar esto. Vale. A ver si sale. Ayuda, ayuda. ¿Es una sirena o algo así? Esta de momento la voy a dejar aquí. ¿Este qué es? Bueno, guardia de Concila. Ah, vale, vale. Ya lo tengo claro. Lo de la carne esta. El ancla. El bote. Tirador de viento. Necesita viento para funcionar. Esto evidentemente es para más tarde. Ah, pues mira, vamos a usar. Perfecto. Creo que tengo lo que... A lo mejor aquí, ¿no? El ancla, efectivamente. Perfecto. A ver esto de aquí. A ver esto de aquí. Lo primero que tengo que hacer es cargar esto. Pero no tiene carga, ¿no? Sí. Bien. Vale, el viento genera... Vale, ah, vale, ya tengo la energía. Perfecto. Venga, entrad todos. Me voy a reír. Ay, ay, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está todo open? ¡No! Uno que se escapa, pero ¿cómo puede ser? ¡Qué cago! ¡Hijo Putin! A ver... A ver, vamos a mirar cosas que pueden generarse con el viento. Por aquí, guay, aquí había alguna cosa. ¿Podéis pagar a este? Vale. Solo vigila el guardia. Bueno, este puede caer aquí, fácil. Este... ¡Ah! No funciona. Vale. Vale. ¡Viva la pierna! ¡Viva la pierna! No sé muy bien esto Para que Para que vale esto Para conseguir a este Debería poder sacarlo A ver Ahí está Creo que el plátano va a venir mejor Bueno este sí que sé Cómo se usa Vale Esto también Vale 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 esto cuando Vale ahora ya debería haber Ya empieza a hacer viento Claro que los vientos más fuertes suelen Claro que los vientos más fuertes suelen Vamos a morir Contaminado Casi Casi le pego a No es un poco más fuertes suelen Vamos a ver si pasa por aquí Ya empiezan Va a tocar culpo mía, culpo mía. ¿Por aquí no posee ninguno? No se, la maceta mortal esta no se conduce a rumbo. Quieto. Y el charco sigue creciendo. de charco en medio de tiroteo bueno creo que este esta claro no tiene la llave ya no ¿dónde viene el telicastra? la mierda joder se caía otro más no 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 esto de aquí es espérate pasa 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 no 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 nada vale vale ya tengo claro tengo que tirar la ropa interior a este vale vale perfecto esto se lo distraerá y arramplará con este tipo de aquí vale cápsula de vapor cuando llueva tengo que matar a estos de aquí pero bueno estos dos los tengo claro si se suben no si una caja se tambalea pero no no vale bueno para la próxima vez que lo jugué es si me qué 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 pes le qué Gracias por ver el video. Estoy matando muchos por aquí, por este. Vamos a ver dónde está este. Vale. 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 Este está en el sitio que tiene que estar para que necesito otro charco. Vamos a matar a este, o no. No sé, necesito un charco. Vale, vale, ya sé dónde lo necesito. Vale. 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 Venga, gírate, gírate ahí. Tengo que esperarme a que empiece a llover y estos dos charcos se hacen todo. Adiós. Bueno. No vamos tan mal. No, la verdad es que no vamos nada mal. A ver, lo del monete. A ver, el tipo este, ¿dónde está? El tipo este es que ya no lo puedo matar. No, creo que ya no lo puedo matar. No sé cómo hacer, ¿qué llego? Ahhhh. Vale, ya sé cómo entonces. Vale. Tengo que esperar a que salga el otro. Vale, ya sé cómo. Madre mía. Sí, además lo dice al principio. Es que... No, no. Vale. Tengo que reiniciarlo. Qué mal. Vale, vale. Vale, vale. Ahora sí que lo voy a hacer bien. Esta no voy a hacer. Vamos a ir primero a lo de la vecina y la ropa interior. Creo que es el primero que voy a hacer. porque esto cae aquí abajo, no cae donde vamos a ser primero a eliminar todos los que pueda de aquí bueno, tengo dos minutos hasta que pase todo vale puedo hacer lo de los charcos también un charco aquí y un charco mal perfecto este ya estaría oh, qué mal aquí no sé si también valdrá que lo tire por aquí, yo creo que sí que va a llenar todo de llamas y eso es bien vamos a hacer lo de lo de la chica esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Venga, ven para acá. Aún no puedo. Perfecto. Vamos a intentar primero este. Ah, ya está. Y por eso estos son los más chungos, porque son los que tienes que hacerlo así. Se me han ido los... Perfecto. Se derramó el aceite, vaya se derramó el aceite. No, no, ahí me tengo un compañero, pero vaya, vaya, vaya. Ya. Bueno, tú te vas por aquí abajo. Es verdad, la vigilancia, la vigilancia. Adiós. Hasta luego. A este de aquí, no sé cómo matarle muy bien. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Que estén los dos para... Uy, qué bien, qué bien. Perfecto. Ahora debería intentar matar a este. No sé cómo, pero lo voy a intentar. para coger a alguien ah, necesito lluvia ácida, vale, para eso es esto la lluvia ácida es esto de aquí a quien quería matar a este pero bueno creo que ya tiene el color adecuado este sol se mueve de aquí a aquí y 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 de aquí este trocito de aquí Joder, si es que va a dos por hora. Vamos a esperar. Joder, si es que va a dos por hora. A ver, a ver, a ver, a ver, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Vale. 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 Que ya lo tengo claro para que sirve. Voy a esperar a que empiece a llover. Vamos a llevar este para acá. No sé cómo funciona entonces la caja oxidada esta. Esto creo que sí que tengo claro como... ...que hacer con algo de ir por aquí. Ya están muertos los dos. Vamos a ver qué haces ahora. Yo sé cuál es el doctor. Ya no queda ninguno. Ya no sé qué necesita comida pero... Tengo que esperar. A ver... ... 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 ¡Ahhh! Este cuando venga para acá creo yo que lo podré matar. ¿En serio? ¿Todos los ángeles por aquí? Más allá de que gire para acá y saque el... Pero no va a girar. A ver, a este lo puedo atropellar, pero... Ah, vale, no se hace nada. Muy bien. ¿Cuándo pase por aquí? Digo yo que será algo. Vale, hay que... Hay que abrir los dos. Apenas que esto no da nada, ¿eh? Apenas que me cae. Consigo que pegue en el momento adecuado. Ahí. Ahí. Daría este de aquí. No. 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 No, no, no. Esto va acumulando aquí Vale, vale, vale No, no quería hacer esto Vale, da igual ¿Funcionará ahora? No, no No, no, no No, 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 no Esto es por el logro A estos de aquí no sé cómo matarlos Ah, mijo Vaya sé cómo Con la lluvia ácida, claro Esto no va a hacer nada Por sí solo Pero yo a este no sé cómo matarlo No sé no sé cómo matverse Siendo llanto. Zombías. y eso que lo has enviado antes Bueno, con estos creo que llego a 30 90 no llego Bueno, vamos al siguiente Un saludo 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 Gracias. Vamos a ver qué tal se nos da este. Este rostro es genial. Hostia. Esta calombre de cristal. De hecho, sí, esta calombre de cristal. Ahí está Indiana Jones. Vale. ¿Cómo era la ayuda de esta persona? 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 Vale. Perfecto. Vale. 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 No. 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 To be honest. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La poli del cielo. Gracias. 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 Ya estoy viendo todo, comprobando todo lo que puedes hacer, vale, venga. ¿Qué pasa si la despliego? No de momento nada, vale. Vale, perfecto. Ya sabemos para qué era este. No de momento nada, vale. ¿En serio? Perfecto. Venga, más ángeles. Venga, vuelve, vuelve, vuelve. Vamos, vamos. Perfecto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Algo que traía esto. Voy a tirar esto. Voy a tirar esto. Esto del rayo este no sé para qué es. No suficiente energía, vale. Se me ha quedado ahí. O matarlos, a ver. Esto de aquí. Se me ha quedado. Se me ha quedado. Tengo que acabar con estos mercenarios. Se me ha quedado. Se me ha quedado. Casi. Vale, tiene que haber otra manera de matar a esto. Ya no tienes mercenarios. ¿Puedes ir a por él? Vale, perfecto. No tienes uno. Vale. 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 Bueno, lo que vuelva, se me lo puedo cargar a este. ¡Gracias! ¡La policía! Vamos a ver esa poli A este le puedo matar Es que hay demasiados Demasiados Pero esto si no vale para nada Tengo que poder Prober esto de alguna manera Vale Perfecto Tiramos lluvia a ver que tal Con lluvia A ver como va esto A ver con lluvia había varias cosas que salían Que eran los cangrejos estos Los tentáculos Hay alguna cosa más Esta No 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 ¡Auch! Bueno, al menos está en este. Venga, para que vuelva. Es difícil matar a este, ¿eh? Fue muy difícil. Vale, a ver si ya puedes ir. Vale, no puedes llegar. Ahora esto. No sé cómo. Vamos a convertir esto en... Vamos a darle al viento. Esto ya tiene energía, ¿no? Vamos a darle al viento. Bueno, pues... Lo voy a dejar por aquí. Que ya me ha matado todo, ¿no? Ya me ha matado todo. Vamos a dejarlos aquí. Seguro. Mira el mapa. He visto aquí que había una cosa. Es la bonificación. A ver cómo funciona esto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vamos a reiniciarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y puedo acabar con los tres, ¿no? Creo que es imposible acabar con los tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no veo que cambie nada. Una parte de esto no cambia nada. Muy bien, pues lo voy a ver. Y ya tengo una party, ¿eh? Bueno, vamos a dejar aquí. Lo dejamos aquí de momento. ¡Suscríbete al canal! a esto